¡SALTA! ¡SALTA! ¡DISPARA! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdido! ¡No entiendo este juego! ¡No entiendo! Lo que yo no entiendo es que haces vos jugando Fortnite ¿Y por qué no puedes jugar Fortnite? ¿Qué es lo que no entiendes? No sé pues, esto es para... para... no sé, esto es... ¿Para campas? ¿Para blancos? ¿Esto es solo para chicos? ¿Eso estás queriendo decir? ¿Me estás discriminando y estás diciendo que el Fortnite no es para chocas? Tercera, ¿qué me esperes de vos? ¿Qué comentarios haces esta discriminatorio? ¿Eres una racista, dos aires? Para niños Estoy diciendo que este Fortnite es para niños O sea, no sé qué haces jugando, principina Vos esta huevada ¿Y dónde va a ser racista yo? A ver, racista, es que... ¿De verdad esta cuarentena te está afectando, panesimina? ¿Te está afectando? Ay, sí, amiga, me está afectando ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo no me va a afectar si no sé hasta cuándo vamos a estarla encesadas? Además, no se sabe hasta cuándo Dicen al 15 de junio Va a llegar el 15 de junio Dos semanitas más nos van a decir Claro que me afecta Me afecta tanta violencia en el mundo Tanta cosa que está ocurriendo Tanto racismo Me afecta ¿Cómo no me va a afectar? Si la May Templars quiere ser presidente Me afecta ¿Cómo no me va a afectar con tanta huevada que se está mandando este gobierno? Ay, ¿a qué punto habremos llegado? Para que el Junior Arias tenga sazón Imagínate, amiga Ay, perdóname, no te quise decir, racista Eso me está afectando Vos me haces así Racita, yo, es que... Si fuera racita Pues no me hubiera metido con tantos hombres De todo color De todo sabor Y de todo lado Y a eso me está haciendo Seguro mucho más variado que el tuyo Seguro estoy A ver A ver A ver, juguemos eso Esto que es mejor que jugar tu huevada esa ¿Qué cosa? A ver, ¿has estado con un alemán? Uy, alá Obvio Pero una sola vez Nunca más Muy frío el hombre Casi me has desfriado ¿Con un gringo? Y alá Si los gringos son los que más aventureros Vienen a hacer turismo Aquí me ha tocado atender De todo tipo ¿Cómo? ¿Cómo argentino? Y alá Bueno, en realidad No sé si era argentino original O de Yacuiba Es que he hecho el argentino No sé Pero ya Che A ver, a ver Esta ¿Cómo australiano? Ay, anota Porque te estás inventando País O sea De dónde te estás inventando Y en cualquier caso A ver ¿Vos Has estado con chino? Obvio O sea Una vez me invitó Ahí a su boliche En la cañota A comer pollo La verdad que no me resistí ¿Brasilero? Uta Toda la dudabolia A ver ¿Cuál es el lugar Más exótico Así más raro Donde lo has hecho el amor? En una caseta de sereno ¿Y qué tiene este zar? ¿Qué tiene de exótico? ¿Quince mil veces Chegué en caseta de sereno? Claro Todo el mundo pues alucina Con hacerlo en el baño Del avión Así de chiquitín Y con gente afuera Pero para una Principina Para una Flexible como yo Eso es pichanga La verdad Pero hacerlo En una caseta de sereno En plena luz del día Y con el guardia De noche Del otro turno Durmiendo Ahí adentro Eso sí que raro Eso sí que raro Mi lugar más exótico De mí es En un chufi En un chufi Viajándolo a Montero Uuuu Ultra yala Eso Así ultra yala Segura estás Odio Hacerlo en un chufi Viendo a Montero Hacerlo con el chofer Con su esposa Sentada en el lado Del pasajero Y vos sentada Atrás Así lo has hecho Así se llama Así ultra yala No creo No creo Eso es I Po Si BLE Así Imposible Así te voy a demostrar Lo contrario Te voy a hacer Comer tus palabras Porque no existe Imposible Para la gente creativa Mira yo soñaba Con el champuro Desde muy chica Enamorado Del champuro De la ley Dejé de ver Cuando yo tenía No sé 14, 15 años No lo vi más Al champuro Lo encuentro Años después Que hacía El chofer de chufi Llego a la parada Yo necesitaba Era Montero Me lo toca En su auto Lo saludo Me presenta Su esposa Mi corazón Se partía Cuando yo Conozco a su esposa No podía creer Le dije No lo he visto Al champuro Tantos años Y ahora Casado Hasta cuando Voy a volver A verlo No puede dejar Pasar Esa oportunidad De hecho Le miré Al champuro Le hice Unas señas Que uno ya sabe Y él sabía También Que yo estaba Queriendo Cuando él quería Entonces Los dos Subimos Le dije Al champuro Que pare En el peaje De Guarnes Cuando paró En el peaje De Guarnes Que hice Yo compré Un poco de lima Y lo preparé Un sedativo Para su esposa 6 kilómetros Más adelante Su esposa Ya durmía Y yo con movimientos Muy sutiles Me lo fichas Ladando del asiento De alzazo Para quedarlo Finalmente Frente a frente Con Jean Paul Face to face Así como En concha flecha Mi pierna Con su cuerpo ¿No ve qué? Entonces ahí Nos comenzamos A besar Nos comenzamos A acariciar Intercambiamos fluidos Intercambiamos gérmenes Todos sus virus Me contagió El Jean Paul Sí, sí, sí Te entendimos Y que más Que así mismo Debe ser Para todo el mundo Que está en esta cuarentena Si quieres algún sueño Si quieres algo Conseguirlo Tienes que serlo Creativo Y si tienes Una meta Meta, meta, meta Meta, meta, meta Meta, meta Camineta Teat коge Epimedia En Fino En 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 En